Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos a la información que se ha confirmado hoy en la prensa Que llama mucho la atención Y es que se habla de despidos en la fárrica de la tele Tras la retirada del programa de Jorge Javier Vázquez Se suponía, se sabía, pero nunca habíamos pensado que tanto En esta información dice que la cancelación de cuentos sinos Y otros formatos de Telecinco Han supuesto la salida de guionistas y documentalistas de Salme Y no se descartan todavía más recortes Entre otras cosas, se habla de despidos previos Recordad cuando se canceló Salme Del 60% de los trabajadores, de la productora Algo que ya hemos comentado con Francisco muchas veces en directo Y luego hablan también de que cada vez tienen menos ventanas para ventas A la espera de saber si el estreno de Salme en Netflix Cumple las expectativas La plataforma audiovisual se anima con una segunda temporada Antes de emitirlo, que eso yo no entiendo Supongo que es para tenerlos atados Y asegura la continuidad del formato de momento Pero la fábrica de la tele está constatando Cómo se le van cerrando las opciones de vender formatos Cómo Telecinco le va cerrando las puertas Y cómo cada vez tiene menos importancia la tele Solo les queda Socialite y todo es mentira Y muy atentos porque este medio digital ha tenido acceso A tres casos de tres trabajadores distintos de la fábrica de la tele Que han estado implicados en cuentos chinos Y que acaban de ser despedidos Uno de ellos es el redactor de investigación Antes del CES se llevaba dos años y ocho meses trabajando en Salme Antes del final de su emisión Y otra de las personas que acaba de ser informado del final de su contrato Es un documentalista que llevaba más de un año Trabajando en diferentes programas de la productora y Mediaset La tercera persona es un auxiliar de producción audiovisual Que no había trabajado previamente en la fábrica de la tele Y que tenía un contrato temporal Fuentes del sector aseguran que las salidas han sido más Pero este medio solo ha podido confirmar estos tres casos Pero bueno, que ya sabéis que venimos de un despido masivo De casi el 60% de los trabajadores O sea que pinta de que es una continuidad de todo eso Y que la productora va a tener que despedir a más gente Según pasen los días Porque no hay money, no hay cash, no hay manera de mantenerlos ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? A todo esto también Deciros que se confirma también Que este lunes se va a quitar la casa vecina Y se va a quitar el gran hermano resumen previo ¿Vale? Para poner un especial de una gran exclusiva De código 10 Un programa que no interesa a nadie Que creo que es de la 4 Y que dicen que la exclusiva es tan importante Y que merece la pena cancelarlo todo Con la excusa de que el programa de la casa vecina Y el resumen de gran hermano No funciona en la audiencia Y prueban también otros formatos Bueno pues se habla de que Esa exclusiva tiene que ser O el padre o la madre O incluso una novia de Daniel Sancho Decidme a mí a estos tiempos Que pintan ya seguir hablando De Daniel Sancho De verdad es que esto es tremendo La gente que vive de un tema tan truculento Desde hace tanto tiempo Vergüenza me daría Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Chao, chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos y mis videodiarios Tienes cadena o jojo blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!